Perdone señorita, yo quisiera saber ¿Por qué está tan solita? No le da miedo a usted Permítame un momento, o déjame sentar Hablarito, tú y yo vamos a platicar ¿Cómo se llama? ¿En dónde vive? Escolla otra vaca, yo quisiera saber Pues sobre lo mía, se me gusta Se me gusta, yo le voy a gustar Fue a tortillo, se fue pa' la montaña Búscalo de caloja, que ayer tarde se fue Ahora el rebaño se lo pasa muy triste Pues no quiere ir al campo, ni siquiera comer Un niño alegre viene de la montaña Y entre sus brazos trae lo que se le perdió Ya no hay tristeza y ahora se va al campo Con toditos ovejas cantando esta canción La oveja loca se había perdido Con el ovejo de Casimiro La oveja loca se había perdido Con el ovejo de Casimiro Anda ¡Anda! ¡Anda! ¡Ay, mi burrito de habanero! ¡Ay, camino de Belén! ¡Ay, mi burrito de habanero! ¡Ay, camino de Belén! ¡Ay, camino de Belén! ¡Ay, camino de Belén! ¡Ay, camino de Belén! El luchedito mañanero ilumina mi sendero El luchedito mañanero ilumina mi sendero ¡Ay, camino de Belén! ¡Ay, camino de Belén! ¡Apúrate, mi burrito que ya vamos a llegar! ¡Apúrate, mi burrito de habanero! En mi burrito sabanero voy camino de Belén En mi burrito sabanero voy camino de Belén Y me vean y me ven, voy camino de Belén Y me vean y me ven, voy camino de Belén ¡Venga! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar caballeros! Yo soy negro libertado por Bolívar En lo malo pero de sangre africana Y mi raza tiene sangre americana Soy mezclado de dos razas positivas Los españoles a los negros negociaban Con los blancos en América Latina Por los mares me trajeron Como estrabo fui vencido Y más tarde me pusieron La marquilla de apellido Cuando Cristóbal Colón llegó a esta tierra Con sus naves que lo mare atravesó Y más tarde el español se apoderó Desde el toro de los niños y cartagena Lo que hicieron con aquel se descubrió Prisionero y sin razón fue su condena Yo soy negro pero mazo Traigo de los españoles Tome los reclamarones Tiene labios colorados Con la dejadura blanca Y la nariz desarrollada Con el rostro maltratado Y la sangre pistoteada Me lo dijo Adela Doctor mañana no me saca usted la muela Aunque me muera de dolor Doctor mañana no me saca usted la muela Doctor mañana no me saca usted la muela Aunque me muera de dolor Porque dicen que anoche lo vieron Con un tremendo vacilón ¿Quién te lo dijo nene? Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Si yo miro Adela Por chismosa la voy a matar Amadero y Gante Viva una chiquita Que todos los hombres La tenía que mirar Estaba gordita Muy bien formadita Era graciosita En resumen Colosal Pero todo en esta vida Se sabe Sin siquiera averiguar Se ha sabido que en su forma Tanto los rellenos hay Que bobas son las mujeres Que nos tratan de engañar Me dijiste Ya nadie la mira Ya nadie suspira Con sus almohaditas A nadie puede engañar Me dijiste Oiga Cha-cha-cha Rico Quiero que me enloquece Quiero que me enloquece Que enloquece Si me quieras Quiero que me enloquece Que no me quieras Quiero que me enloquece Que enloquece Que enloquece Si me quieras Quiero que me enloquece Que enloquece Que no me quieras Quiero que me enloquece Quiero que me enloques y me quieras, quiero que me enloques y que no me quieras Florecita, florecita, ¿dónde estás? Que no te veo Perfume me hace falta, dime, dime, ¿dónde estás? Florecita, florecita, ¿dónde estás? Que no te veo Perfume me hace falta, dime, dime, ¿dónde estás? Florecita, florecita, ¿dónde estás? Que no te veo Perfume me hace falta, dime, dime, ¿dónde estás? Florecita, florecita, ¿dónde estás? Que no te veo Perfume me hace falta, dime, dime, ¿dónde estás? Yo no puedo cantar, porque me pega mi mujer Y cuando yo la molesto Ella se pone a gritar Ella es la coqueta Ella es la coqueta Y cuando yo la molesto Ella se pone a gritar Con esta cosa sobre el hombro Voy buscando mi destino De la vida no me asombro Y lucharé en lo corriente Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Y seguiré buscando felicidad Yo quiero ser un triunfador Y seguiré buscando mi destino ¡Ah! He perdido para siempre Lo que fuera de mi vida el gran amor He perdido por cobarde Lo que tanto veneró mi corazón Yo no quise hacerle daño Ni llevarla por caminos de dolor Hoy me alejo como extraño Dando paso a la razón Aquí estoy entre botellas Apagando con el vino mi dolor Celebrando a mi manera La derrota de mi pobre corazón Y si acaso ya inconsciente Agobiado por los humos del alcohol No se burlen si le grito Y entre lágrimas le llamo Todo tiene su razón Siento una pena muy honda Dentro del alma Y quiero ahogarla con vino Y caricias de amor Mi vida no tiene remedio Perdido ya estoy Perdido ya estoy Perdido ya estoy En este medio maldito De amargura y dolor Amor de cabaret Amor de cabaret Que no es sincero Amor de cabaret Que se paga con dinero Amor de cabaret Que poco a poco me mata Sin embargo yo quiero Amor de cabaret Amor de cabaret Amor de cabaret Amor de cabaret Te juro que dormir Casi no puedo Mi vida es un martirio Sin cesar Mirando tu retrato Me consuelo Vuelvo a dormirme Y vuelvo a despertar Dejo el hecho Y me asomo A la ventana Con el templo De la noche Su esplendor Me sorprende La luz De la mañana En mi loco desvelo Por tu amor 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 ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! Y ahora dime la parte que tan chulo me gusta Y que te va a gustar así la vida, nena ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá! ¡Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta! ¡Qué buena, qué buena, que nunca se termine! ¡Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta! ¡Qué buena, qué buena, que nunca se termine! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá! ¡La India vaya, caballero! ¡El señor! ¡Ponte boca, balaceta! ¡Aprieta, mami, aprieta! Dime, negra, quién te besó a la orilla de espalita Dime, negra, quién te besó a la orilla de espalita Si tu mamá tuvo la culpa que la justicia no hiciera nada Si tu mamá tuvo la culpa que la justicia no hiciera nada ¡Ajá, ajá, ajá, a la orilla de espalita! ¡Ajá, ajá, ajá, a la orilla de espalita! ¡Oye, María Serena! ¡Fuega, je, fuega, je! ¡Ey, ey, ey! María Teresa tiene ganas de guaranjar ¿Con quién? Con el negro de Checha que vino a parrasear María Teresa tiene ganas de vacilar ¡Dime! Con el negro de Checha que vino a parrasear Con padre Clemente Ella quiere parrasear Con el negrito de Checha Ella quiere vacilar Con padre Clemente Ella quiere guaranjar Con el negrito de Checha Ella quiere guaranjar ¡Dime, no! Amalia Batista Amalia Bayombe Que tiene esa negra Que atrapa a los hombres ¡Sí, señor! La, 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 la Amalia Batista Amalia Bayombe Que tiene esa negra Que atrapa a los hombres Amalia Batista Amalia Bayombe Que tiene esa negra Que atrapa a los hombres Ella no me agarra a mi Ella no me agarra a mi ¿Por qué? Porque no me da la cara Le tiro la palazana Y baila el guapatea Amalia Batista Amalia Bayombe Que tiene esa negra Que atrapa a los hombres Amalia Batista Amalia Bayombe Que tiene esa negra Que atrapa a los hombres Oye, mamá iré Llega la historia De un negro que quito Brasquear Con su jabón de coche Y este negro es mi amigo Checha Galvez Ay, mamá iré Ay, mamá iré Todos los negros No vamos a comer Ay, mamá iré Ay, mamá iré Ay, mamá iré Todos los negros No vamos a comer Me puse a bañar a Checha Con agua y jabón de coche Y entre más jabón le echaba Más negro se ponía Ay, mamá iré Ay, mamá iré Todos los negros No vamos a comer Ay, mamá iré Ay, mamá iré Todos los negros Todos los negros No vamos a comer Ay, mamá iré 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 El amor de Carmela Me va a matar Allá me voy pa' La Habana Y no vuelvo más El amor de Carmela Me va a matar Yo me voy pa' La Habana Se va a matar Se va a matar Yo me voy pa' La Habana Bailar la cumbia Bailar la cumbia También el son Ritmo de cumbia Cumbia caliente Esta es la música Que bailas tú La baila toda Toda la gente Y todos bailan igual que tú Y todos bailan igual que tú Y todos bailan igual que tú En Grichapilandia se puso de moda Se puso la champa de muchos colores Sigue los temblores mejor en la champa Sigue los temblores mejor en la champa Los pueblos hermanos Nos tienen la mano Nos mandan más champas De muchos colores La guardia del pueblo Se formó esa noche Cuidando sus champas Así la mujer Pero yo me encuentro acá de la reja Canté las rejas de mi prisión Cantar quisiera, llorar no puedo Le faltan fuerzas al corazón Una mañana salí al jurado Y en un vacío se me sentó Un licenciado Un licenciado y un juez de letras Como culpable me sentió Cuando haya muerto allá en los mares Vaya mi reto anda a sepultar Y una plegaria Y una plegaria por Dios lecido Que fui asesino de tanto amar ¡Esta India, maña, caballero! ¡Esta India, maña, caballero! ¡Esta India, maña, caballero! ¿Por qué estás enojado, mi vida, mi cielo, mi papayito? ¿Por qué de tus caricias lo siento ya tu calor? ¿Acaso tienes telos, mi papi, papito, papito mío? Si yo soy tu muñeco y tú eres mi adoración Pero, ay, no sé lo que me pasa, me voy a desmayar Mírame, quédeme, abrázame, bésame Que solo desde tus brazos quisieras empezar ¡Soy, si amaya, caballero! ¡Sí, señor! Mírame, quédeme, 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 quédeme Quiero colocarte una vacuna, solo una, solo una Quiero colocarte una vacuna, solo una, solo una Una dosis que se deja enamorada, enamorada, enamorada Una dosis que se deja ilusionada, ilusionada, ilusionada Yo quiero colocarte una vacuna, corazón, para el amor, para el amor Una dosis que se deja enamorada, enamorada, enamorada Una dosis que se deja ilusionada, ilusionada, ilusionada ¡Bárbara, bárbara, bárbara! ¡Pero qué movimiento, mamacita, qué movimiento, mire nomás!